Momo, imita el tacos Momo, imita una pizza 4 homages Momo, imita el couscous Se ha costrado la emisora Y no la devolverme ahora Tracimos la música que ven y se porque Quien se los en la dona Medicina para el corno De todo suelo para el que llora La vivienda, la verdad, te la notas Imitra la clef La cena, la cena, la cena, la cena Todo el mundo se rebobinó Me vaya a tripar un fin Hey, latino, con un fuego divino Todo este nuevo vino Es fratitil pero fino Momo, imita el culo Hey, 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 hey Chechumon y cese Licitare mawe Digo, digo Que nos hijos de break Chechumon y cese Licitare mawe Chimantil, machata Momo, imita de frites Limita de morgueur Momo, imita de fumar je mentir Que sea, que sea, con un hito Sobre de eso se trata Aquí tenemos el asunto Que nos ha vuelto y el punto Tienes que ver lo que pasa No porque estamos juntos Yo fientoри apun duro Demasiado Tiempo en el encierro Uh Hoy nos juntamos Ya todos los hermanos Allí le pasará el entierro Momo, imita de zoning Momo, imita Momo, imita de zoning 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!